Foto Agencia F. Las visitas reales suelen ser fuente de interés para la mayoría de las personas. En el caso de las mujeres, siempre están atentas a los atuendos que portan las primeras damas, reinas, duquesas, etc. En este caso, nos enfocaremos en la reina Leticia de España y Melania Trump. Recientemente, la reina Leticia y su esposo visitaron Estados Unidos, acto en el que, evidentemente, tuvieron un encuentro con el presidente de dicho país, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump. Todos los ojos estaban puestos en dichas personalidades pero hubo un detalle que llamó especial atención, el cual estaba enfocado en los outfits de doña Leticia, el cual, de acuerdo a las opiniones por parte de la audiencia, era una vil copia de un vestido que Melania Trump puso en 2017. Foto Agencia F. La reina de España causó furor en el último día de su gira por Estados Unidos con un vestido idéntico al que lució la primera dama estadounidense Melania Trump un año antes, con la diferencia que el de Melania era en color azul y doña Leticia decidió usarlo en tonalidad rosa. F. El vestido firmado Michael Kors fue el elegido por la primera dama estadounidense Melania Trump un año antes cuando de presentó en la recepción del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. F. La foto, a Agencia Apple la reina Leticia, por su parte, lo llevó durante la celebración de los 300 años de Nueva Orleans como ciudad. La prenda rosa fucsia con detalle de botones y ceñido a la cintura dio mucho de qué hablar, pues el diseño es casi idéntico al que la primera dama estadounidense portó anteriormente. Foto, Agencia F. Reina de España Doña Leticia copió Luke Melania Trump polémica estilo visita real Estados Unidos.